Es que yo quisiera saber con quien tu estas ahora Solo quisiera tener un ratito a solas Para así encarar todas las confusiones y poder sanar todos mis dolores Vos te fuiste y borraste mis colores, miro al cielo y te dedico mis canciones Si tuve mis errores y fue mala mía, pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente sabía y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime que quieres yo puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime que quieres yo puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atraparte y no sé por qué Marcos Alonso, Navanta, seguimos sonando Si tu supieras, mi deseo sería llevarte a recorrer el mundo entero Te vi en otra foto y toda la noche, no lo creo Que tu me cambiaste y aún así yo te espero Y es que estoy enamorado Y es que estoy enamorado Y es que estoy enamorado Y ya no sé qué hacer Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime que quieres yo puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime que quieres yo puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime que quieres yo puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atraparte y no sé por qué Mirar tus ojos se me hizo atraparte